Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por esos me gustos, por esos likes, por todo lo que han hecho por mí. Pero, como me han dado tantas cosas y han dicho que cante la canción de Camilo, entonces la voy a cantar hoy por ustedes, ¿vale? Entonces, voy a poner la canción de Camilo, aunque me la sé un poquito, para que me la aprenda más, ¿vale chicos? Una pausa por ahora. Pero, ¿qué es lo que pasa a ti? Es un instante. No he ido de rico, pero se pasa bien rico. Y en la casa para ganar el aire te pongo abanico. Yo no tengo para darte mis besos, pero sí puedo darte mis besos. Más acá te lo tengo poquito, pero el aire te voy a ver peladito. Yo no tengo para darte mis besos, pero sí se besita la playa. Aunque es poco, lo que es poco no puedo. Todo lo que... Bueno chicos, es como una cosa que la haga mal, pero ahora sí la voy a hacer bien. Aunque siga haciéndola mal, voy a seguir haciéndolo hasta que lo consigan. Por eso, por eso es tanto que me gusta. De todo lo que han hecho por mí, entonces sigamos. Yo puedo hacer una vida más interesante, pero que pende para ti el significante. Desargan las discotecas, árboles y diamantes, pero que pende para ti el significante. Y en la casa para ganar el aire te pongo abanico. Yo no tengo para darte mis besos, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito. ¿Hay chicos lasañas? ¿Añeas? Chicos, voy a contar otra canción porque es muy difícil ya. Ya la estoy cargando, obvio. Y creo que ya he empezado. Ya. Cuántos abrazos y un café, apenas me desperté. Y al mirarte recorrer. Y al mirarte recorrer, que ya todo me desperté con mi mano, con mi mano, en todo. Escapando juntos, vení el sol caer. Vamos pa' la playa, a curarte el alma, cierra la pantalla, ábrela mi valla. Todo en el caribe, viendo tu cintura, tú leco que eres. Tres. Tres. Y claro, si ese no me la hace, no la puedo cantar. ¿Vale? Entonces, sigamos. Tres. 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 Caribe viendo tu cintura, que es que tiene, que me gusta ahora y me gusta. Lento y contento, para el cielo. 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 Adiós.